Ok, vamos a hacer algunas modificaciones para mostrar efectivamente que la forma desciende de la clase control está dentro de su cadena de herencia y para eso vamos a aprovechar algunas de las propiedades que ya vimos. Bueno, necesitamos adicionar aquí a system.drawing, no solamente tienen que adicionar el using system.drawing sino que también tienen que adicionar la referencia. ¿Por qué lo necesitamos? Lo necesitamos para poder utilizar precisamente la parte de la estructura color y poder seleccionar un color para nuestra forma. Bueno, no he hecho muchas modificaciones, únicamente estoy aprovechando las propiedades que ya vimos y les estoy dando un valor. Entonces aquí tenemos la propiedad de text, que le estoy poniendo ventana de Nico, la propiedad de height y de width. Al fin y al cabo la forma es un control, entonces puede llevar un texto, que en este caso se despliega como el título de la ventana. Aquí le estoy colocando el tamaño. Estoy usando otra propiedad que es la propiedad de backcolor. En este caso estoy colocando el color naranja, pero nosotros podríamos haber utilizado cualquier otro color que nos gustara, de los que ya tenemos definidos acá. Vamos a dejarlo naranja. Y aquí tengo otra propiedad que es la propiedad de cursor. Cursor va a ser precisamente la propiedad que me permite indicar cuál es el cursor activo que vamos a tener en la forma. Pues yo decidí utilizar el de weightCursor. Ok, entonces vamos a ejecutarlo y ver qué es lo que sucede. Bueno, tal y como lo vimos, bueno, está el constructor. Y, ¿qué tenemos acá? Pues ya tenemos nuestra ventana. Tenemos ventana de Nico. Esta es la parte de la propiedad text. Tenemos el color de fondo. Y si se fijan, el cursor tenemos precisamente el cursor de espera. Si me paso para la otra ventana, pues ya aparece la flechita y si regreso acá, ese es el cursor activo, el cursor de espera que nosotros tenemos acá. Vamos a cerrar. Y ya vimos cómo podemos hacer uso de esas propiedades. Vamos a adicionar más cosas. Lo siguiente que adicioné es el uso de un evento de los que pertenecen a control. Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ¿qué evento es el que a mí me interesa? Me interesa el evento de mouseMove. Un evento del ratón. Entonces ponemos this.mouseMove. Y aquí estamos asignando cuál va a ser el handler que va a estar relacionado precisamente con ese evento en particular. A mi handler le estoy llamando mainWinMouseMove. Entonces, adentro de mainWinMouseMove, que es este método que va a actuar como si fuera el handler, pues simplemente estoy modificando mi propiedad de text. Y le estoy colocando la cadena en la cual me va a decir mouse y me va a mostrar la coordenada X y la coordenada Y de mi mouse. Recuerden que las coordenadas se están guardando adentro precisamente del parámetro E. E guarda las coordenadas, guarda la información acerca del mouse. Vamos a ejecutarlo y ver cómo está funcionando esto. Ok. Aparece la ventana. Me coloco en la ventana y vemos que efectivamente en la parte de text se están modificando los valores con las coordenadas del mouse. Vamos a adicionar más cosas. Ahora, ¿qué es lo que acabo de adicionar? Pues simplemente voy a adicionar un handler para un evento del teclado. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos la parte importante. Vamos a utilizar el evento de KeyUp y el handler va a tener el nombre de MainWinKeyUp. Bueno, aquí tengo mi código de MainWinKeyUp y lo único que va a hacer es que cuando yo oprima una tecla y luego la suelte, se va a generar el evento, se va a invocar ese handler y me va a aparecer un message box. El message box me va a mostrar como información, bueno, cuál fue la tecla que se oprimió. Y bueno, y aquí en la parte de arriba del título, un mensaje que diga tecla. Vamos a probarlo también y vamos a ver cómo efectivamente estamos utilizando, aprovechando los eventos del teclado que nos provee la clase control. Bueno, aquí está la ventana como siempre. Ahora voy a oprimir una tecla. Ahí está, ya apareció tecla D. Ahora voy a oprimir otra tecla y ahorita la suelto. Ahí está, tecla E. Muy bien, oprimo otra tecla, la suelto. Ahí está, tecla A. Entonces, bueno, de esta forma ya aprendieron cómo nosotros podemos utilizar la clase control y los eventos y desde luego también las propiedades que tiene esa clase para usarlas adentro de lo que vendría a ser nuestra ventana, nuestra forma, que al fin y al cabo pues también es un control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!